Hola amigos, me encuentro en esta ocasión en la Capilla del Rosario, del Monasterio de Santo Exeomo. Esto es en vecindades del municipio de Villa de Leiva, aunque pertenece, entiendo yo, al municipio de Sutamarchán. Y desde aquí les envío un saludo muy cariñoso. Soy Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. También con mi gratitud para el equipo humano y técnico que hace posible al Magazine en Familia. Esta Capilla del Rosario, que data de finales del siglo XVII, indudablemente ha sido testigo de muchas oraciones. Y precisamente el tema que llevamos en estos últimos mini programas, yo los llamo, es la oración. Hemos hablado de la importancia de la oración y de la importancia de descubrir qué es el elemento propiamente cristiano de nuestra oración. Porque nosotros no queremos confundirnos ni con el budismo, ni con el yoga, ni con la nueva era, ni con la meditación trascendental. Y vimos una característica central de la oración cristiana, y es que es encuentro, es encuentro con Cristo. En este mini programa de hoy, vamos a hablar de cuáles son las otras características esenciales de la oración cristiana. Sabemos, por ejemplo, que Jesús nos invitó a ser perseverantes en la oración. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, dijo a sus apóstoles que tenían que perseverar en la oración. Y dijo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, nuestra oración tiene que ser perseverante. Nuestra oración ha de ser humilde. El apóstol San Pedro nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Es decir, que la humildad es como la puerta por la que sabemos y podemos entrar al corazón de Dios. Por supuesto, la oración tiene que ser también confiada. La confianza que caracteriza al cristiano es la que tiene un hijo con su padre. Porque nos dice el apóstol San Pablo que nosotros no hemos recibido un espíritu de temor. No hemos recibido espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino que hemos recibido espíritu de hijos. Y precisamente porque ese espíritu santo, ese espíritu de hijos ora en nosotros, tomamos esa actitud de profunda confianza. Mira qué hermoso. La confianza no riñe, no debe riñir con la humildad. O como decimos a veces los colombianos, somos confiados, tenemos confianza, pero no queremos ser confianzudos. La palabra confianzudo la utilizamos para referirse a aquella persona que abusa de la confianza. Que tal vez maltrata al que le ha dado un poco de confianza. Con Dios nuestro padre, ese no puede ser el trato. La confianza es de hijos, pero al mismo tiempo tenemos plena conciencia de que nuestro padre es el que verdaderamente nos conoce, es el que sabe también mejor qué es lo que nosotros necesitamos y es el que puede guiarnos en nuestro camino. Sobre todo no olvidemos algo que es muy propio de la oración nuestra y que ya lo mencionábamos en nuestros programas sobre la fe. Cuando hablamos de oración, hablamos de abandono, es la expresión, es como una prolongación de la confianza. Y decir abandono es decir que tenemos la certeza de que la voluntad de Dios es nuestra mejor respuesta. Nosotros no oramos para que Dios se convierta, nosotros no oramos para que Dios cambie, nosotros no oramos para cambiarle la mente o los designios a Dios. Nosotros oramos para abrir nuestra vida, para abrir todo nuestro espacio al ser de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Dios ha pensado para nosotros, que sin duda es lo mejor. Que Dios nos bendiga y que abra nuestro corazón a la oración. Amén. Gracias. Gracias.